Es la primera vez que federaciones autoconvocadas, que han hecho mucho esfuerzo, no solamente económico, sino también esfuerzo físico para estar presente, y que los chicos federados de estas federaciones de las franjas de área más baja se han dado cita en una linda jornada para intercambiar conocimientos y experiencias deportivas de los otros deportes. Para mí esto es algo muy valioso que trasciende mucho la simple organización de un evento, porque el deporte transmite otro tipo de valores, como el respeto a las reglas, el respeto a los adversarios y el respeto por las otras disciplinas. Y la posibilidad de poder vivenciar los otros deportes hacen que los deportistas sean el día de mañana más considerados con las personas que hacen otras actividades a las cuales desconocen. Así que para mí esto trasciende mucho el simple encuentro de una linda jornada recreativa para ellos, sino que se han dado cita a muchos profesores. En el caso de gimnasia, la Federación Jujeña de Gimnasia en pleno, la colaboración de la Fundación para la Educación Deportiva con el material y el gimnasio Aysén que traen los chicos para que los demás puedan ver las dificultades que se hacen aquí. Así que bueno, la iniciativa que partió del seno de la Federación Jujeña de Vóleo con Alberto Guevara a la cabeza y después todos los profesores de las otras federaciones, y que se han sumado a último momento la Federación Jujeña de Pesas también, que ha traído algunos elementos y todos los deportistas pasan por esa disciplina. Y el parkour que también se ha incorporado al seno de la gimnasia desde hace un par de años.